El Señor es bueno, es hermoso. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Otra versión dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios Este es uno de los grandes puntos tan importantes por los cuales nosotros debemos de asistir Cada domingo, cada jueves, ahora que habremos discipulado Porque la palabra en sí lleva poder La palabra en sí lleva poder Cuando la palabra se une con la unción del Espíritu Esa palabra lleva poder Poder para sanar, poder para libertar, poder para transformar Mira ahora que tremendo Dios da una palabra específica Un dolor en la costilla derecha Pareció muy tremendo, muy muy específico Ahora yo digo, ¿a quién le dolerá la costilla derecha? Pero la palabra viene de parte del Espíritu Pero no viene por venir Viene con propósito Nosotros podemos leer la Biblia y a veces vamos a leer Y simplemente va a ser leer Va a ser una historia que tú lees Pero cuando la palabra está influenciada por la unción del Espíritu Esa palabra va a traer libertad, sanidad, restauración Va a traer vida ¿Amén? Entonces dice Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Ahora, ¿qué más hay acá? Aquí hay algo muy tremendo Cuando nosotros escuchamos testimonios de sanidad Nuestra fe se abre para recibir nuestra sanidad Si nosotros escuchamos testimonios o palabras de liberación Nuestra fe y nuestro corazón se abre para recibir esa liberación Si la palabra habla acerca del ser transformados Nuestro corazón se abre para recibir transformación Ahora, cuando nosotros leemos Romanos 10, 17 Esto está muy enfocado a la salvación Volvo y repito, Nueva Valera 60 Así que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Cómo tenemos fe nosotros? Cuando escuchamos la palabra solamente No hay otra manera de tener fe ¿Cómo recibiste a Cristo en tu corazón? Por medio de una palabra Ahora, dice la Biblia que nosotros lo recibimos por medio de la fe Recibimos a Cristo en el corazón por medio de la fe Y después dice Y esto no de nosotros para que nadie se gloríe Sino de Él Es decir, cuando escuchamos Cuando prestamos un momento Atención a la palabra de Dios Eso viene para activar nuestra fe Para poder recibir de Él Si nosotros no escuchamos de Cristo Entonces nuestra fe no se puede activar Y la fe viene de Él Pero tengo que escuchar de Él Para poder creer en Él ¿Me está siguiendo por ahí la iglesia? ¿A mí? No se me desgraya Necesito escuchar de Él Para poder creer en Él Si yo no escucho que Dios puede sanar mis finanzas Mis finanzas no se van a sanar Yo no puedo aplicar fe En algo que no viene de Dios En algo que no es de la palabra de Dios Porque si aplico fe en algo que no viene de Dios Entonces esa fe no viene de Él No es de Él No nace de Él Entonces hay personas que dicen Yo tengo fe en que me voy a pegar el gordo O que se va a pegar con el gordo No sé Que tendrá más fe Pero entonces esa fe es una fe vana No existe esa fe La fe viene del Padre ¿Estamos acá? Usted está aquí con un propósito Bájame un poquito el teclado Vamos a tratar de bajar todo un poco Porque hay como mucha bulla Bájame también un poquito acá Y ahí tal vez si los niños ayudan un poquito Entonces nosotros Súbemele un pelo Medio pelo Un pelo tipo de sapo Sí, sí, sí Un pelo para arriba, sí Sí, ok Entonces nosotros tenemos que Comprender la necesidad Que hay de recibir una palabra Yo necesito una palabra Usted necesita una palabra Porque la palabra es la que nos sostiene a nosotros Pero la palabra Tiene que ir acompañada de la unción Y del Espíritu Para que esa palabra nos transforme ¿Cuántos han recibido una palabra Que usted dice Esta palabra, pastor Me voló la cabeza a mí una vez ¿Lo ha recibido? Pero es una palabra específica Y tal vez usted la ha escuchado un montón de veces ¿Sí o no? La he escuchado antes un montón de veces Pero esa palabra específica Mira Oh, te voló la cabeza ¿Por qué? Porque esa palabra Iba llena de la unción Del Espíritu Santo Por eso cuando vamos a leer la Biblia No podemos simplemente Agarrar la Biblia Y pasar páginas Para ver ¿Qué nos sale? Nosotros tenemos que ir primero a la presencia Decirle Señor Voy a estudiar tu palabra Te pido Padre Que me la reveles Porque la palabra Tiene que ser revelada Y te pido Que me guíes Para saber ¿Qué debo leer? ¿O qué debo escudriñar? Y una vez Que el Espíritu Santo Te la dé Comienza A estudiarla Una Y otra Y otra vez La palabra Hay que leerla Despacio Hay que leerla Repetida cantidad De veces Hasta que Dios Te revele Toda palabra Es revelada por Dios ¿Sí o no? Es inspirada por Dios ¿Sí o no? Toda la palabra Entonces Dios Conoce la revelación De esa palabra Has leído algo Que no entiendes ¿A cuánto les han pasado? A mí primeramente Un montón de cosas Que uno no entiende Pero en el tiempo De la revelación Es como si te quitaran Una venda Por eso se llama Revelar Se te quita una venda Y tú Entiendes La palabra Por eso Antes de estudiar Tú tienes que decirle Señor Revelame Tu palabra Yo la necesito entender Cuando lees Por leer Eso no te va a servir De mucho Va a ser conocimiento Que en algún momento El Espíritu Santo Va a usar Pero no va a transformar Tu vida La palabra Tiene que estar Ungida Para que transforme Tu vida Entonces cuando tú Estudias la palabra Bajo la unción Es cuando tú estás así Estás leyendo Y tú Wow Dios me está hablando Estás leyendo una historia Y estás llorando ¿A alguien le ha pasado eso? Estás leyendo la Biblia Y te brotan las lágrimas ¿Por qué? Porque lo estás haciendo Bajo la unción Del Espíritu Bajo la presencia De Dios La palabra es viva Eso hay que entenderlo La palabra es viva Pero hay muchos lados Donde se lee Como si fuera Palabra muerta No hay vida Un buen estudio Es muy lindo Leer o tener Un buen estudio Pero si no está El Chequina La presencia El Cairo El Cairo de Dios Ahí Entonces la palabra Va a ser como Un libro más Usted y yo Necesitamos Antes de entrar En la palabra Meternos en la presencia Hay algo que se acostumbra A decir Y no quiero que nadie Se ofenda Pero hay algo Que se acostumbra A decir así La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y empiezan a leerla Y dicen eso Y ni siquiera Están involucrando A Dios en el asunto ¿Me sigue? Es algo que se hace Por religiosidad O moletilla Pero no se está Llamando a Dios Al asunto Yo cuando voy a leer La palabra Tengo que llamar A Dios Que Dios Está involucrado En el asunto Porque si no Esa palabra Va a ser como Cualquier libro Y en un momento Se nos va a olvidar La palabra Tiene que transformarnos A nosotros En todo momento Por eso Si yo digo La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En mi corazón Yo debo llamar La presencia de Dios Yo tengo que decir Espíritu Santo Ven Necesito Primeramente Que tú estés Aquí conmigo Y que me ayudes A entender Tu palabra Hace unos días Les comenté Que hay personas Que dicen Que el avivamiento Viene Cuando se lee La palabra de Dios Eso no es cierto Porque hay mucha gente Que conoce Cantidad de palabra Que está más muerta Muerta es totalmente Personas que saben La Biblia así Y usted dice Pero en esta persona No hay gozo No hay felicidad No se ve Que Dios Este en medio De su vida Y usted dice Pero por qué Si conoce Palabras así Mucho más que yo Entonces es donde Viene a relucir esto La palabra Tiene que estar Influenciada Por la presencia Yo necesito La palabra Pero primero El Espíritu Que me la revele Yo necesito Yo necesito eso Necesitamos alimentarnos Constantemente Si o no Pero ese alimento Tiene que venir Sazonado con unción Ay, ay, ay Tiene que venir Lleno de la presencia Entonces cuando usted Está en la atmósfera Del Espíritu Usted lee la palabra Y wow Te desbarata Te tira al suelo Te vuelve a levantar Te mata Te vuelve a resucitar Te hace de todo La palabra Como un muñeco De trapo te hace Y usted sale De ahí renovado Porque muchas veces Cuando nosotros leemos Hay hasta un cansancio Un aburrimiento Es porque no está El Espíritu en medio Cuando yo no entiendo Muchas veces Es porque no está El Espíritu en medio Si yo Tengo la presencia Y yo estoy Leyendo la palabra Entonces yo puedo decirle Espíritu Santo No entiendo Ni papa Explícame tú Y usted sigue meditando Y meditando Y meditando Y el Espíritu Santo Le va a explicar la palabra Vea que lo que le estoy dando A usted es un tesoro Esta mañana Cuando usted no entiende Llame primero al Espíritu Y después dígale Esta palabra Quiero que me la reveles Y Él te va A revelar Lo profundo De esa palabra Porque el asunto No es lo que está encima El asunto Es lo profundo Que está la palabra Eso es lo que usted Y yo necesitamos saber Cuando usted Y yo venimos A lo profundo De la palabra Mira La Biblia Viene a ser impresionante Pero tenemos Que entrar Primero en la presencia Tenemos que buscar Lo profundo De su palabra Si no entonces No lo vamos a alcanzar Si no entonces La Biblia Nos va a alcanzar A nosotros Por eso es que Cuando usted va a leer Algunas veces La Biblia Usted lleva Medio versículo Y ya está cayéndose De sueño Ah pero Prende la película Y pasa Una, dos Tres de la mañana Y ahí está Viendo tele Yo muchas veces Recomiendo esto Para los que no pueden dormir Yo les digo Lea la Biblia Mira Dos minutos Cayó Listo Vendido No a los pies De Cristo Pero bueno Cae Tiene insomnio Lea la Biblia No es que Eso es como Trabaja el enemigo El enemigo Viene A quitarte el sueño Para que amanezcas De mal humor Muchas, muchas cosas Entonces Dele por donde es Cuando te viene A quitar el sueño Dígale Ah bueno Me pongo a leer la Biblia El satanás dice No me quito Me quito No dormí tranquilo Dormí tranquilo No te molesto más No en serio Se lo hablo en serio Que no puede dormir Lea la Biblia Pastor Doy vueltas Y vueltas Que hace usted Dando vueltas Levántese Ore Clame Ahí va a amanecer De rodillas Tal vez orando No Pero va a amanecer De rodillas Es como cuando Vienen al ayuno Y se tiran así Al suelo En cruz Yo no sé Si están orando Pero Nosotros tenemos Que llamar Siempre la presencia De Dios El Espíritu Santo Es real Tú tienes que entender Esto Y oro para que Dios Unja ahora Estas palabras El Espíritu Santo Es real Sobre tu vida Él tiene que ser real ¿Me están entendiendo ahí? Él sobre tu vida Tiene que ser real En todo momento De tu vida El Espíritu Santo Tiene que ser real Entonces cuando es real Tú primero lo llamas Antes de hacer Alguna de las tonteras Que acostumbramos a hacer Vas a hacer un negocio Y entonces En lugar de hacer La tontera del negocio Espíritu Santo Esto me conviene O no me conviene Y esperas Escuchar la voz ¿Cómo escuchamos La voz del Espíritu? Hay algunos Que la han escuchado Audiblemente ¿Hay alguien acá Que la haya escuchado audible? Levante la mano Bien fuerte Bien fuerte Yo nunca la he escuchado audible Wow, mira que son bendecidos Eso es una gran bendición Yo nunca la he escuchado audible Pero no solo audible se escucha Antes nosotros Nos decían Que la voz del Espíritu Tenía que ser audible Y uno Moría Porque nunca Escuchaba uno La voz audible No, Él habla El corazón Él te habla Por medio de un presentimiento Por medio de una persona Mira, cuando Dios Te tiene que hablar Usa lo que sea Lo que sea En mi caso Ha usado hasta borrachitos Pero Bien borrachos Y el borracho Y llorando El borracho Yo casi llorando Encima de Él también Porque es Dios Hablándome a través de Él Mira Y ha sido tan tremendo Y después Se pone el borracho Y ya sale Borrachito Como venía Dios habla De multitud de formas Pero nosotros Tenemos que estar Atentos A escuchar Su voz ¿Cuántos me dicen Amén a eso? Amén Iglesia Usted y yo Somos siervos De Dios ¿Sí? Dice la palabra Que somos siervos Mira, yo quiero Que me acompañen Acá Lucas capítulo No, perdón Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 14 Y aquí ya entramos En tema Era la intro Gracias Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 14 ¿Estamos? Ahora sí Entramos en tema Porque el amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron Y por todos Murió Para que Atención acá Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Vuelvo y repito Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Cristo murió Y resucitó Por ti Ahora A ti y a mí Nos compete Vivir para él ¿Estamos ahí? ¿Amén? Dice el 16 De manera Que nosotros De aquí en adelante Oí lo que decía El apóstol A nadie Conocemos Según la carne Y aun si A Cristo Conocimos Según la carne Ya No lo conocemos Así De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Es decir En el caso De nosotros Ya nadie Te puede juzgar Por lo que tú Hiciste o no Hiciste en el pasado Ya nadie Te puede juzgar Ni ahora Te pueden juzgar Porque cada día Dios te lava Con la sangre De su hijo Amado Para que tú Seas justo Delante de Dios Si hablamos De justicia Aquí Estamos los justos Por su gracia Amén Usted y yo Somos justos Así hayamos hecho Lo que hayamos hecho Así ahora Que te levantaste Te levantaste De hechichas Pegaste el pie En la cama Se te salió Una palabrota Dijiste Ay señor Perdón Ay 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 Y sucedieron Muchas cosas Antes de venir Pero tú te arrepientes Y Dios te dice Mi sangre Te lava Yo te hago justo Tú eres justo En mí Somos justos En él ¿Dónde están los justos? Amén Usted está Usted es una persona Justo Por eso dice Nadie te puede Juzgar ahora Y mira lo que dice Acá el 16 A nadie conocemos Y esto es importante Y es para nosotros A nadie conocemos Según La carne Esto Nosotros lo tenemos Que aplicar Para nuestra vida No conocemos A nadie Según La carne Lo que Nuestros ojos Ven No es Lo que Realmente Es Parece un Trabalenguas Pero Espero explicarme Tú puedes ver A una persona Que entra Y esa persona Viene con traje Viene con corbata Bien peinado Y bien parecido Y te habla Con palabras Lindas Del Espíritu Y te habla De Dios Y tú dices Esta persona Está ungida Pero la palabra Dice A nadie Conocemos Según la carne Tú ya No puedes Juzgar A una persona Por lo que Ven tus ojos El Espíritu Es el que Te tiene que Dar testimonio A ti Por acá Por esta zona Hay un joven No sé si algunos Lo han visto Un joven delgado Que anda en droga Pero anda muy mal Muy muy mal Hablo de uno o dos Pero sobre todo uno Anda súper mal La persona Que está en el mundo Lo ve Y empieza A criticar Al joven Que tonto En lo que se mete Que desperdicio De hombre Esos son los que Andan robando Esos son los que Esto Lo otro ¿Por qué? Porque están juzgando Según su vista Yo lo he visto Y el Espíritu De Dios Cada vez que lo veo Lo que me muestra Son las cadenas Que hay en él Un día Me hablaba el Espíritu Y yo Yo sentía Que cadenas Más Pesadas Jala Este muchacho Iba por una curva Y lo iba viendo Y saliendo Y saliendo de verlo A él Topo con otro Que viene de frente Todo tatuado Y esto no por los tatuajes Sino que el Espíritu Me muestra Y me dice Mira las cadenas Que tiene él también Nosotros ya no podemos Juzgar por lo que Nosotros vemos Nosotros tenemos que ver Más profundo Usted y yo Estamos en Cristo Somos libres Somos justos Pero Aún Seguimos arrastrando Cadenas Cadenas Que hay que romper En nosotros ¿Me estás siguiendo ahí? No estamos hablando De la libertad En Cristo No estamos hablando De salvación No estamos hablando De que si te vas En el racto No te vas No, no, no Estamos hablando De tu vida natural Que la están viviendo Algunos con cadenas Todavía Y que cuesta Caminar En esta vida Pero Más cuesta Cuando venimos Arrastrando cadenas Que nos siguen Atando A un pasado Y a muchas cosas Usted tiene que entenderlo Usted es libre Usted tiene la salvación Punto Ahí hay punto final Ya eres salvo Mientras no niegues a Cristo Ahí está la salvación Ahora Las cadenas Que se vienen arrastrando Esas son las que vamos Trabajando nosotros Pero nosotros Al ver a los demás Tenemos que ver No con los ojos De la carne Sino con los del Espíritu La Biblia dice El espiritual No es juzgado Por nadie Pero Él Puede juzgar todo Como lo juzgamos En el Espíritu Con la vista Del Espíritu ¿Me sigue? Ahora Usted entonces Ya ve a aquella persona Que está en ese caño Usted no va a ver Como veíamos antes Ah Por tomar malas decisiones Por esto Por otro No Usted lo va a ver Con el Espíritu Con ojos de misericordia Vea las cadenas Que hay en esa persona Las que le atan Y muchas veces Debemos ponernos En el lugar De esa persona Si no fuera Por la misericordia De Dios Tal vez que muchos Estaríamos igual ¿Me estás diciendo? Porque ¿Qué es lo que te diferencia De aquel De aquel Persona Aquella persona Que está en la calle Que perdió todo ¿Qué es lo que te diferencia? Que Dios Te alcanzó Con su misericordia No es un asunto tuyo Es simplemente Dios En medio de eso Entonces Ahora Vemos Y juzgamos No con los ojos carnales Sino Con el Espíritu Entonces Yo ya no tengo Para criticar a nadie Vemos Aquella joven Que anda tal vez Mal vestida Y entonces Ya no se ven Con ojos carnales El hombre Viejo Hubiera dicho Cualquier tontera Pero El hombre nuevo Lo ve con ojos espirituales Sabe que hay algo En su corazón Que está faltando Sabe que En medio De toda esa vestimenta Lo que está mostrando Es que hay un corazón Que está herido Un corazón Que está lastimado Un corazón Que necesita ser restaurado ¿Me está siguiendo ahí? ¿A mí? Cada persona Que nosotros vemos Cuando nosotros vemos Una Una Un transvesti Pongámoslo así Usted lo que ve No tiene que ser Ese pensamiento Del hombre Ay aquel Plumero Aquel esto Aquel lo otro No, no, no Tenemos que ver Con los ojos del espíritu Que hay en esa persona Es decir Toda la imagen Que él tenía De él Fue destruida Mira que duro Todo el pensamiento Que él tenía De sí mismo Se destruyó Se desboronó En el infierno Satanás y sus demonios Destruyeron El pensamiento La identidad De ese hombre Entonces Cuando es así Comenzamos a ver nosotros Con ojos de misericordia A los demás Y también Nos vemos A nosotros mismos ¿Por qué no estoy ahí? Por la gracia de Dios ¿Me sigue? Es por la gracia de Dios Por eso Ni criticamos Ni podemos juzgar a nadie Porque tenemos que entender La misericordia Que hay sobre nosotros Y en medio De toda esta misericordia Nosotros podemos ver Todo el montón De cosas Que nos faltan Porque nos faltan Un montón de cosas ¿Sí o no? ¿O está listo usted Ya está Listo para irse? ¿No? ¿A mí? Los que están esperando El pitazo de salida Que levante la mano No Hay muchas cosas Que nosotros Tenemos que hacer Si estuviéramos perfectos Ya usted estaría Robando aire Y no está robando aire Usted necesita trabajar Porque somos llamados A eso Entonces por eso La palabra De Dios lo dice El 15 Y por todo murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Con ellos Mira dice el 17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas 18 Y esto Presta la atención Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Y mira ¿Y qué dice Leal usted? Y por Cristo ¿Y qué más? ¿Qué te dio a ti? A todos nosotros Dios nos ha dado El ministerio De la reconciliación ¿Qué es eso? El evangelizar El llevar palabra El hablarle A una persona De Cristo Esto te lo dio A ti Y me lo dio a mí A todos No hay persona En este mundo Que diga Es que yo no tengo Ningún ministerio Porque el primer ministerio Que el Espíritu de Dios Te da Es que vayas Y hable su palabra Ese es el primer ministerio Todos tenemos la obligación De hablar de Cristo ¿Cómo lo hacemos? Mediante sus ojos de misericordia Por eso Vemos Pero ya no juzgamos Ahora Actuamos en fe Y en misericordia Hacia los demás Incluso ante el patrón Que te está dando Palo Ante el vecinito Que ya ni te lo aguantas Ante él Tú demuestras Misericordia ¿Estamos acá? Muchas veces La persona Que está haciendo cosas En contra tuya Es porque no tiene ni idea Es porque está en ignorancia Hay algunos Que aún así Hacen las cosas Y se dicen Llamar cristianos No son cristianos Recuerda la Biblia dice Que en medio de la iglesia Hay algunos que parecían De los nuestros Pero que no eran De los nuestros Es decir Hay gente Que va a decirte Que es cristiana Y no es cristiana No es un verdadero Conocedor de Cristo Entonces A esas personas Hay que tenerles Misericordia No lástima Misericordia Entonces Si está haciendo Cosas incorrectas Usted Que es más espiritual ¿Cuántos me dicen Amén a eso? Híjole Casi no se la cree Bueno Los que se la creyeron Que son más espirituales Porque la Biblia Lo habla así Entonces Corrijamos Con amor A aquellos Que no están Entendiendo El asunto A usted Y a mí Nos corresponde eso Usted Que es más maduro En la fe Por ahí vamos Mejorando Entonces A usted Le corresponde Enseñar Guiar E instruir Aquellos Que no están Maduros En la fe De igual manera Usted y yo Somos libres De todos Pero la palabra Dios dice No tomemos Esa libertad Como motivo Para hacer lo que sea Y no tomemos Esa libertad Como ocasión Para que el otro Que viene empezando Caiga Hay cosas Que usted y yo Tenemos libertad Pero tenemos Que cuidarnos Porque por esa libertad Podemos hacer caer A una hermana A una hermana ¿Me está siguiendo ahí? Amén Por una cosa Que usted haga Que diga Que hable Etcétera Podemos hacer caer A otro Entonces Tenemos que cuidarnos En todo eso Pero nosotros Todos Estamos Para Ministrar Las buenas Nuevas A toda Persona A veces Parece que no es fácil ¿Cómo le vamos A hablar De Dios A una persona O cómo le vamos A hablar Que Dios Prospera A una persona Si estamos Quebrados Interesantes Interesantes O cómo le vamos Vamos a hablar De sanidad De sanidad Un matrimonio Solo nosotros Solo nosotros Gracias No me dejes Solo Me hubiera puesto Otro ejemplo Dios te va a usar No importa lo que estés pasando Estamos acá Para recibir de Él Y dar de Él Mira Quiero que me acompañes Ahora A Génesis A Génesis Capítulo 20 Versículo 17 Esta es la historia De Abraham Y Abimelec Vamos para allá Estamos por ahí Dice así Génesis Capítulo 20 Versículo 17 Los Introduzco Un poquito Acá En la historia Este Abraham Llega Donde está El rey Abimelec Ve a Abraham Que la esposa Estaba guapota La esposa de él Aquí entre nos Era un mujerón Después hablamos de eso Pero era No, era un mujerón Oiga Los reyes Se la peleaban Oiga acá Oiga las mujeres Para que reciban En fe A los 70 años El rey de Egipto La manda a llamar Imagínate Con el aren Que tenía ese hombre Y dijo Qué guapura Qué hermosura De mujer Y la manda a llamar Y Abraham Para que no lo mataran Dijo Es que yo Yo soy el hermanillo Era medio hermano Pero bueno Medio mentiroso También Y el rey La manda a llamar A los 70 años Llega a este lugar Donde está El rey Abimelec Y Abimelec Y ella tiene 90 años Oído 90 años Y Abimelec La ve Y se le cae La quijada Y se le caen Las babas Abimelec ¿Ves? Si no era un mujerón Claro que no En serio Tremendo La Biblia dice Que era sobremanera Hermosa Guau Que dicha Que la pastora No está Era sobremanera Hermosa ¿Cómo le explico yo Esto ahí? No Eso Ahora lo edito Yo Yo soy el que edita Entonces Sí Pero ella sí comprende Entonces Mira Abimelec La ve La desea La Empieza a hacer Las vueltas Del compromiso Y Dios Se le aparece En sueños A Abimelec Y en sueños Dios le dice Esta mujer Que vas a tomar Esa es mujer De Abraham Y para la fracción Un poquito Pero le dijo Si la tocas Te mato Y despierta Abimelec Y le cuenta Los hoyos Y después Va donde Abraham Y le reclama Lo mismo Que el rey de Egipto ¿Por qué dijiste Que era tu hermana? Y el otro Nuevamente Ay es que tuve miedo Bueno y toda la historia De él Entonces Entramos acá En el versículo Número 17 Porque mira Dice el 17 Entonces Abraham Después de que Abimelec Le devolvió A Sara Entonces Abraham Oró a Dios Oído Y Dios sanó A Abimelec Y a su mujer Y a sus siervas Y tuvieron ¿Qué dice? Hijos 18 Pero mira ¿Por qué? Porque Jehová Había cerrado Completamente Toda matriz De la casa De Abimelec Por causa De Sara Mujer Mujer de Abraham Entonces Mira lo tremendo De esto ¿Qué fue lo que pasó? Abraham llega Donde está Abimelec Abimelec Ve a Sara ¿Qué va a hacer Mis universos Que tienen ahora? No, no, no Mujer 90 años Oídos Mujer ¿Verdad que Dios Rejuvenece? Imagínate Cómo Cómo la tuvo Que rejuvenecer Dios A Sara Porque a los 90 años Todavía no habían Tenido hijos Y yo supongo Que Dios dijo Tengo que tener A Abraham Motivado Es un Verona Tremendo Cuando Abimelec La ve Abimelec Se le van los ojos Abimelec La manda Llamar Y empieza A hacer todo A hacer todas Las vueltas Digámoslo así Para tomarla Por respuesta Una más 90 años Tenía Sara Y Abimelec Entre todas las mujeres Que tenía Ninguna era tan hermosa Como Sara Vienen sueños Abimelec Esto estamos hablando Que pasa un buen tiempo Porque en medio Que pasa todo eso Viene maldición A la familia De Abimelec Entonces Del harén Que él tenía Ninguna de sus mujeres Tuvo hijos Ni sus hijos Tuvieron hijos Todos Quedaron O todas Quedaron Estéril ¿Me está siguiendo ahí? Entonces mira que tremendo Eso Por eso Cuando él devuelve A Sara A Abraham Dice que Abraham Oró a Dios Y Dios Dice Sanó A Abimelec A su mujer Y a sus siervas Y que más Tuvieron Hijos Todas quedaron Estéril Y Dios Usa Abraham Para orar por ellas Ahora Sara Tiene 90 años Y todavía No había tenido Un hijo ¿Ves lo interesante De esto? Ella era estéril Pero Dios Usa Abraham Para sanar Al otro De la esterilidad ¿Cómo decimos Nosotros a veces? ¿Cómo le voy a hablar De sanidad Si yo estoy enfermo? ¿Me está siguiendo ahí? ¿Cómo voy a hablarle De libertad Si yo estoy atado? ¿Cómo voy a hablarle Que tiene que estar Gozoso En medio de las pruebas Si yo estoy En medio de una prueba Y ya no aguanto más? ¿O mi matrimonio? ¿Cómo le voy a hablar A esta pareja? De que se pueden Llevar bien De que pueden hacer Las cosas bien Si en la casa Estamos como perros y gatos Dios lo que quiere es usarte Dios lo que ocupa Son manos Dispuestas Y mira Que tremendo Porque en el capítulo Siguiente En el versículo 1 Dice Visitó Jehová A Sara Como había dicho E hizo Jehová Con Sara Como había hablado Dos Y Sara Concibió Y dio a luz A Abraham Un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios le había dicho Es decir Estando estéril Dios usa Abraham Para que sane a los demás De la esterilidad Y después de eso Su mujer queda embarazada Hay personas que están esperando Estar listas para todo Dios no espera Que tú estés listo Dios te usa Y después te prepara Me estás siguiendo ahí Si tienes que hablarle a alguien Tú estás esperando A pasar un estudio Para aprender a hablar No, no Dios primero te usa Y después te manda a estudiar Cuando hablamos de la mujer samaritana En Juan 4.6 Cuando hablamos de esa mujer Jesús viene Visita a la mujer Y esta mujer Inmediatamente Que estaba en pecado y todo Que en ningún momento Tuvo el chance De decir Bueno me arrepiento Voy a dejar el querido Con el que estoy Y no En ningún momento Ella se quedó asombrada Bájale cuenta A todos los de la ciudad Que hay un hombre Que le dijo Todo lo Toda su vida Y la ciudad Viene a donde está Cristo Un evangelista En un abrir Y cerrar de ojos Y muchos de ustedes Están esperando Un estudio De teología Para comenzar a trabajar Dios nos habla Del ministerio De la reconciliación A usted y a mí La iglesia Toda Debería ser evangelista Toda La iglesia Hoy usted debería Haber traído Cuatro o cinco invitados Todos los días Todas las semanas Porque es lo que Dios Te ha mandado a ti Cada uno de nosotros Tiene un llamado específico Algunos al canto Ese no es el mío Algunos al canto Otros la danza Otros la profecía Otros el ser pastor El ser profeta Ministro Etcétera 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 Pero todos tenemos Un ministerio en común Predicar a Cristo Ganar almas Pastor ¿Cómo lo hago? Yo no sé Mejor que no sepa Porque cuando usted Sabe mucho A veces En medio de lo que Usted está hablando Mete su sabiduría Y aparta al espíritu Estamos acá No estoy diciendo Que el saber está mal No, tenemos que aprender Y estudiar Yo sigo estudiando Y sigo aprendiendo Pero tenemos que tener cuidado No esperar a saber todo Para venir y hablar lo básico No esperes que Dios Te hable audiblemente Gloria a Dios Al que le habla Pero no esperes Que te hable audiblemente Un sentimiento Mira las cadenas De las personas Mira lo que llevan En sus cuellos Mira las cadenas Que les arrastran En sus pies Mira como no pueden Ser libres Por ellos mismos Ellos solos No pueden ser libres La fe es O la fe viene Por el escuchar La palabra La palabra Que viene de Dios Y como la van a escuchar Si tu no la das Tu eres el exclumento Del Padre Estamos acá Tu eres el exclumento Que Dios ha escogido Entonces tu eres El que tiene que abrir La boca Dios le dijo Jesús le dijo A sus discípulos Cuando el envía A los 70 El le dice En Lucas 10 4 No llevéis Bolsa Ni alforja Ni calzado Ni a nadie Saludes por el camino ¿Por qué no llevar nada? Porque les estaba enseñando Jesús Que en todo Tenían que depender De Él No importa Que el camino Sea largo Tu depende de mí No importa Que no sepas Como hablarle Tu depende de mí No importa Que no sepas Como empezar Tu depende de mí Nada más Entre más Tu dependes De Dios Más Dios te va a usar Más Él se va a glorificar A través tuyo Hay personas que Uy wow Padre Gracias Hay personas Que tú les hablaste Una vez Y dos veces Y tú dices No Este no quiere nada ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que viene De parte de Dios Para ti? ¿En qué momento Te dijo Dios Que dejaras De invitarlo? ¿En qué momento? Wow Esto es lo que me está Hablando el Espíritu Santo Ahora Personas que le hablaron A uno Y dijeron Dios no quiere nada Y Dios dice ¿En qué momento Te dije que dejaras De hablarle? Vino una vez Dos veces No volvió a venir ¿Para qué Le voy a seguir insistiendo? Es que La decisión No es tuya Ahora Si Dios te dijo Déjalo Déjalo Porque hay personas Que tú estás acá Toca y toca La puerta Todos los días Y Dios Que te estaba diciendo Dejá de tocar Esa puerta Tocala Que sigue Ay 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 Pero guiados Por el Espíritu Santo Fuera de mí Dice la palabra Nada Podéis Hacer ¿Qué quiere decir eso? Usted puede ir Y tocar la puerta Sin Dios Sin Cristo Sin que te mande Usted puede tocar la puerta Pero nada va a pasar Porque no está siendo Influenciado Por la presencia Fuera de mí Nada podéis hacer Entonces yo le voy a hablar Señor ¿Quieres que le hable? Señor ¿Cómo le hablo? Padre ¿Cómo le entro? ¿Cómo le entro? Una excusa Eso es todo lo que usted ocupa Una excusa Ay mira Tenía ese azúcar Se me acabó el azúcar Por ahí te metiste Hasta la puerta De su corazón Mira te traigo esto Un regalito Pensé en vos ¿Quién hace eso? Solo una excusa Si el Espíritu Santo Habla a tu corazón Corre a hacer Lo que Él te está mandando Si Él te abre el corazón Corre a hacerlo Él quiere derramar Su fuego Sobre este lugar Pero para que Él derrame Su fuego Necesita leña La leña Es dispuesta La leña Somos nosotros Dispuesta Cuando la leña Está preparada Ahí sí Señor Manda tu fuego Porque quiere arder Pero hay gente Que le pide Fuego Y no tiene leña Y hay personas Que Dios les dice Fuego ¿Para qué quieres fuego? Si tú no quieres Ser leña ¿Me está entendiendo La iglesia? Tú tienes que querer Ser leña Para que Él mande fuego Sobre ti Dios está llamando El pueblo Porque el tiempo Está acelerado Y Dios llama Una y otra Y otra y otra vez No a que vengas A los pies de Cristo A que sirvas a Él Eso es lo que Él habla Porque lo que hay Es iglesia pasiva Iglesia que no predica Usted tiene que ser Lleno de fuego Y de poder Para que usted pueda Ministrar el fuego Y el poder Lleno de la unción Del Espíritu Para que pueda Adorar por el enfermo Y que sea sano Y que conozca a Cristo Tenemos que ser Leña preparada Para Él Las personas Están muriendo O más que muriendo Caminan muertas Estamos Así como usted Y yo Caminamos Muchas veces En otro tiempo La gente Está necesitando No hay un tiempo En el que la gente Esté tan hambrienta Y sedienta Por Dios Que ahora Lo único que se ocupa Es alguien Que esté ardiendo En fuego Eso es lo único Que hace falta Alguien que acude Al llamado Somos ministros De Cristo ¿Cuántos ministros Hay acá? Entonces Ministre la palabra Ministre la palabra Porque usted Lo ha llamado Dios No pastor A mí no A usted Lo ha llamado Dios Pastor Yo paso Papá Te va a dar Una nalgada Papá Para que vos Entiendas ¿Qué estás Haciendo acá? Somos Llamados A servir No importa La situación No importa Lo que estemos Viviendo No importa Si tu vida No es la mejor En este momento Tienes que Abrilearla Pero no importa Si no es la mejor En este momento Dios está esperando Vasos Nada más Leña Para que Se encendida En fuego Toda la iglesia Tiene que evangelizar ¿Cuántos están conmigo? Amén Átese con esas palabras Toda la iglesia Tiene que evangelizar Por eso vamos a decirle Señor Aquí estoy A pesar de todo Sin importar Lo que estemos pasando Tenemos que decirle Señor Aquí estoy A veces No tenemos ni como Porque El enemigo nos pone A ver nuestra vida Oído Ya voy terminando El enemigo nos pone A ver nuestra vida Y el enemigo Empieza a decir Mira no tienes No sabes No sirves Un montón de cosas Pero mira Abraham 90 años Esperando un hijo Y está orando Por la sanidad Del otro 90 años No 5 Ni 10 Ni 20 Como tienen algunos Aquí esperando un milagro 90 años Esperando un hijo Y Dios Y Dios lo usa Para que sane La matriz de otros Y luego de eso El milagro Estamos acá Nosotros primero Nosotros primero damos Y después recibimos Así es el reino Primero damos Y después recibimos Yo quiero la sanidad Primero doy Y después recibo Yo quiero la restauración Primero hablo la palabra Que sea restaurada el otro Y después yo recibo Yo quiero la sanidad En mi matrimonio Ayudo a otro Y después recibo El infierno siempre te va a decir Hipócrita Estás ayudando a otro Y mira como estás vos Estás sanando a otro Y mira como estás vos Estás diciendo que Dios Es un Dios que provee Le estás diciendo que Dios provee Y mira te doy la cuenta Así es el infierno Pero las cosas en el reino Son diferentes ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ponte en pie Y vamos a A orar Gracias Abba Por este día Por Por tu palabra Si Dios ha hablado a tu vida Por medio de este mensaje Te invitamos a que lo compartas En la parte de abajo Deja un comentario Sobre lo que Dios Habló a tu vida Dale un like Y si no te has suscrito Recuerda suscribirte Para que de esa manera No te pierdas ninguno De nuestros próximos mensajes Sé que Dios Seguirá hablando Poderosamente a tu vida Y esa es la bendición Más grande para nosotros Así que Te esperamos En nuestro próximo mensaje Y que Dios Te continúe bendiciendo Chao Danno Gracias por ver el video.